hola amigos de motos 125 hoy os traemos al canal la revista un crossfire xs y como reza nuestra ciudad en el artículo de la revista podemos decir que es tamaño xs y dirección xs como podéis apreciar que es un diseño muy simpático que entra por los ojos a nosotros nos ha gustado mucho y económicamente a pesar de que es una moto de tamaño xs gente de tamaño xs como yo caemos perfectamente y nos hemos divertido mucho mucho esta habilidad se comporta perfectamente para poder hacer ciertas lladuras siempre en calles que no tengan circulación por los camis cerrados y no nos pasaba muy bien con estos neumáticos que tienen un ligero taco nos va a permitir también meternos por el campo ya que era un pequeño derrape y algún pequeño saltillo en el futuro si no quieres cambiar y poner neumáticos de SOS también podrás hacer lladuras en el asfalto de las camis siempre que estén cerradas al tránsito nunca se puede desnacer porque debería ser en circulación ambiental el motor nos ha gustado mucho el sonido que tiene un sonido que transmite poder luego no coja más de flip y que no nos pueda que lo máximo que hemos llegado a ver pues trabajo es una moto para hacerla a ver a distancia es una moto sobre todo para salir el equipo de alumbrado es pullet tanto el faro delantero como el piloto trasero de los intermitentes la única pega es el conmutador de intermitentes que no tiene anulación por presión algo ya común en todos los modelos de Brixton el tamaño es corta y en este caso con la Crossfire XS se ha demostrado que cuanto más pequeño mejor gracias a su tamaño XS es apta para todas las tallas y aún así los más altos no nos golpearemos las rodillas al girar el manillar si quieres y tu ascensor es suficientemente grande te la puedes subir a casa para evitar robos una gran idea portidad de supermerjado serás el rey de la primera fila y de las rotondas aunque deberás tener cuidado con su neumático de tacos si el suelo está mojado en el apartado de prestaciones raya los 103 km hora de marcador en llano que se corresponden con 98 reales pero no será la hora de distancia donde tienes que buscar la diversión sino los cortos recorridos tanto en campo como en carretera donde disfrutarás además de un consumo reducido de solo 3 litros cada 100 km dándole caña siempre más divertido por menos dinero imposible más sincться No 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 Gracias por ver el video.